Parece, largamos, siendo las 15 y 15, y habiendo tenido ya unos minutitos de tolerancia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a este programa de capacitación para abogados y abogadas de causas populares. Mi nombre es Pablo García Arena, soy miembro de la asociación SUMEC, que es uno de los espacios que organiza esta instancia de formación, junto con el INESIP, con CEPAS, con CELS y Palabra Justa. En primer lugar, agradecer enormemente el interés de cada uno de ustedes en participar. La verdad que estamos muy satisfechos con la convocatoria. Inicialmente, hace un par de semanas, habíamos hablado con Alberto de que esperábamos una concurrencia o una convocatoria de 40, 50 inscriptos y hemos tenido en una semana de difusión más de 300 inscriptos. Y hoy estamos más de 100 personas conectadas. Así que la verdad que eso nos satisface mucho. Uno de los objetivos que tenía inicialmente este programa, este curso, era la posibilidad de la participación federal o lo más federal posible, por eso también, o desde ahí, la modalidad virtual. Y bueno, al menos en las inscripciones, tenemos participantes de 23 de las 24 provincias. Solamente nos quedó Tierra del Fuego, así que si hay una próxima edición, que esperemos que sí, vamos a invitar a colegas de Tierra del Fuego. Y además hay participantes o inscriptos de otros países de la región, de México, de Perú, de Guatemala, de Ecuador, de Bolivia. Así que también, también bienvenidos. Esta gran expectativa que ha generado esta instancia, inicialmente nos indica algunas cuestiones a considerar. En primer lugar, el acierto, creo, de proponer un espacio de formación y de capacitación de estas características, pero también a la vez evidencia la necesidad o la vacancia respecto a la existencia de estos espacios de formación con el enfoque, con el abordaje que estamos proponiendo. Y otro de los elementos que creo que también es importante es la enorme amplitud de pertenencia o de referencia de las personas que se inscribieron y de los participantes, porque tenemos inscriptos que pertenecen o participan en organizaciones sociales, políticas, sindicales, colegios de abogados. Hay integrantes de organismos de derechos humanos, de organizaciones feministas, indígenas, organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia institucional, en defensa de los derechos de niños y niñas adolescentes. Hay muchos inscriptos también que integran organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales, de distintos poderes judiciales, de poderes ejecutivos, de universidades y también de colegas y estudiantes independientes. Así que eso nos genera también una amplia expectativa. Seguramente ustedes pudieron ver el programa del curso que define las líneas generales, del cual Gabriela y Alberto se van a extender en esta primera clase. Simplemente acotar que el perfil que nosotros pretendemos en este curso es poner a disposición de ustedes, de cada uno de ustedes, herramientas concretas de litigio y poder abordar algunos temas especiales como litigio sobre tierra, derecho indígena, género, violencia institucional, litigio internacional, entre otras temáticas. Seguramente nos quedan varios de estos temas especiales afuera, pero bueno, es la primera experiencia en función del andar de este programa, veremos en las próximas ediciones si sumamos otras temáticas. Simplemente mi intervención era los efectos de introducir. Antes de darle la palabra a Gabriela y Alberto, sí les voy a dar la palabra brevemente a los distintos referentes, las organizaciones que convocan este espacio, para que den unas palabras de bienvenida. Y ya arrancamos formalmente con la primera clase. Si te parece, Aldana, directora del INDICIP, Aldana Romero, si estás por ahí y te veo, toda suya la palabra. Gracias. Gracias, Pablo. Hola a todas y a todos. La verdad que es sumar dos o tres cositas muy breves a todo lo que dijiste. Compartir la alegría que tenemos desde el Instituto de que este curso, inicialmente he pensado para algunos pocos y pocas, haya tenido tanta repercusión. Agradecer también al resto de las organizaciones, ustedes obviamente, también a CEPAS, a Palabras Justas y al CELS por acompañarnos en esta iniciativa. Para el Instituto, esta es una de las líneas de trabajo que queremos desarrollar fuertemente desde nuestro programa de acceso a la justicia. Como recién decías vos, Pablo, habla de esta gran convocatoria, habla de una necesidad concreta y real, en la que INESIP está comprometido especialmente para poder seguir colaborando. Este va a ser el primer encuentro de dos encuentros que van a tener con distintas cuestiones, donde, como bien señalabas, la idea es poder colaborar con el desarrollo de capacidades técnicas específicas para cuestiones de litigio y algunos temas en particular que son especialmente relevantes para el ejercicio de la abogacía popular. Pero aclarar que es el primero, ¿no? Seguramente que hay muchas áreas de vacancia y muchas necesidades que aparezcan conforme vayan avanzando los encuentros. Y saber que el INESIP está totalmente dispuesto a que esta sea una primera edición de trabajo conjunta de muchas que van a venir, que ojalá vengan y generen y consiten el mismo interés y entusiasmo que está generando esta. La apuesta siempre que tenemos desde el Instituto y nos alegra mucho estar compartiéndola conjuntamente con todas estas organizaciones, es poder colaborar con el desarrollo de redes y articular esfuerzos que se vienen haciendo a lo largo y ancho del país. Recién decías que tenemos 23 de las 24 provincias aquí en esta sala, junto a un montón de países de la región, hermanos con los que hemos laburado durante muchos años. Y con ese fin, con ese objetivo, es que también hoy estamos acá, ¿no? Para poder seguir generando estos espacios de articulación, de trabajo colectivo y conjunto, y adelantarles que el compromiso del Instituto inicia hoy en estas jornadas, pero que no termine acá, que no desesperen aquellos que quizás no han podido inscribirse o en esta edición no están participando, que sepan que va a ser el primer esfuerzo de muchos otros, que estoy segura que estas mismas organizaciones nos van a estar acompañando en las próximas ediciones. Nada más, un placer, van a tener una hermosa primera clase y un gran curso por delante del que espero que podamos disfrutar todos y todas. Buenísimo, muchas gracias, Aldana. Florencia Gómez, en representación de CEPAS, si estás por ahí, ahí te veo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Una alegría participar en esto y contarles que el CEPAS ve, digamos, con muy buenos ojos esta iniciativa del INESIP y de las otras asociaciones, porque también entendemos que las distintas causas vinculadas a derechos humanos, a la justicia social, a la justicia ambiental, requiere de abogados comprometidos y que tengan las herramientas necesarias para lograr ese acceso a la jurisdicción, mantenerse en la jurisdicción y después también lograr, digamos, las ejecuciones de sentencias. A veces sabemos que quienes más tienen, digo, a mí me parece que esto, en el CEPAS, por eso nosotros nos llamamos Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, una de las líneas, digamos, o los ejes principales tienen que ver con la igualdad y esta actividad tiene que ver con la igualdad también, ¿no? Porque muchas veces los abogados que están llevando adelante causas populares no son solamente abogados litigantes, sino son abogados militantes que dan capacitaciones, que están en la misa y en la procesión con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, felicitaciones y los mejores augurios para esta jornada y para todas las que vienen. Muchas gracias, Florencia. Bueno, finalmente le vamos a dar la palabra a Diego Morales por el CELS. No sé si Diego está por ahí, sé que tenía algunas dificultades para conectarse. Diego, bueno, si no, por ahí más tarde cuando ingrese le damos la palabra. Entonces, estamos ya en condiciones de arrancar. Vamos a darle la palabra ya al inicio de la primera clase, vamos a darle la palabra a Gabriela Carpinetti. Gabi es referente de Palabra Justa, que es una de las organizaciones que participa de este espacio y además es la directora nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Gabi, toda suya la palabra. La idea en esta primera clase, como la van a compartir con Alberto, es, Gabi, que tengas 30, 35 minutos y después le damos la palabra a Alberto para que el mismo disponga también en el mismo tiempo y si nos sobran algunos minutos al final podemos hacer algún intercambio respecto de lo que se ha desarrollado. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias Pablo, Alberto, Florencia, Aldana, a Diego en representación del CELS y fundamentalmente a todos los colegas y las colegas que se entusiasmaron con esta convocatoria que cuando comenzamos a pensarla con los directores de este programa, con Alberto y con Pablo a principio de año, teníamos objetivos y sobre todo necesidades. Es un programa de formación que está muy ligado y muy sujeto a las necesidades cotidianas que vivimos los abogados y las abogadas litigantes. Los que realizamos nuestra tarea desde la esfera pública estatal pero fundamentalmente los que realizan su tarea desde las asociaciones y entidades civiles como las que convocan a esta formación y a los llaneros y a las llaneras que todos los días vogan por causas populares. y me interesaba volver al diccionario. A mí, yo siempre como docente en los espacios que fui docente siempre propongo estudiar, caminar y pensar con un diccionario de lengua a mano. No porque no sepamos qué significan algunas palabras sino porque a veces es importante volver a leer el acuerdo que tuvo nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra lengua para determinar qué significa cada cosa. Y abogar, todos los que estamos acá sabemos a qué remite la palabra abogar pero me interesa recordarlo porque es el quehacer de nuestro oficio. Abogar es interceder es meterse a través del habla de la oración de la palabra oral y de la palabra escrita también es decir y es escribir eso es es abogar es interceder ¿no? Es meterse a través del mecanismo oral o el mecanismo escrito. entonces cuando nosotros decidimos abogar por causas populares estamos proponiendo meternos interceder como dije a través del mecanismo oral o escrito en causa un nombre femenino un sustantivo femenino que remite al origen de algo en este caso nosotros fuimos muy determinantes en la denominación de este programa porque nos interesa formar abogados y abogadas de causas populares personas que abogen que se metan en el origen de determinadas situaciones que pertenecen al pueblo porque lo popular tiene dos acepciones básicas y conocidas lo popular es aquello que le pertenece al pueblo lo que pertenece al pueblo y es también lo que es público y conocido puede tener esas dos significaciones lo popular y a nosotros desde las organizaciones que convocaron este programa junto a los directores Pablo y Alberto nos interesa que permanentemente se renueven camadas de profesionales en el derecho en el derecho de trabajadores de operadores en el campo de lo jurídico que intercedan que no se corran que se metan que que atraviesen el el fino o el hondo camino a veces más sencillo a veces muy complejo a veces muy adverso de lo popular ¿no? y me parece importante destacar que cuando uno se compromete con una causa que le pertenece al pueblo sea visible o sea invisible porque a veces las causas populares no necesariamente son públicas conocidas y son visibles y muchas veces cuando profesionales matriculados interceden hacemos conocido y visible algo que le pertenece al pueblo lo popular pero que está desconocido o está invisibilizado bueno y me pareció importante que refresquemos entre todos el significado de lo que es abogar de lo que es una causa y de qué es lo popular y a nosotros desde las organizaciones que convocamos a esto como les decía organizaciones civiles sin fines de lucro con una ideología muy determinada respecto de qué significa abogar en causas populares de qué significa abogar y de qué significa lo popular para nosotros entendemos que hay que permanentemente renovar la formación de profesionales de nuestro oficio y hay que renovar permanentemente la formación porque nosotros trabajamos sobre la realidad y nuestro trabajo es construir como bien lo dice la convocatoria de esta de esta primera conversación clase formación justamente nuestra tarea es darle estructura normativa y ponerle palabras a través de medios orales o medios escritos a hechos a los que nos arroja la realidad el pueblo construye los hechos las personas la ciudadanía los sujetos la humanidad construye los hechos a los cuales nosotros tenemos que poder ponerle palabras jurídicas y poder darle una estructura de eso se trata justamente el litigio y la construcción de esto que llamamos la causa popular cuando definimos que esta primera formación tenía que poder vincular la justicia a la política el litigio a la articulación política y poder desagregar ahí qué peligros y qué posibilidades conlleva la judicialización de la política yo me puse a pensar que era muy amplio hablar de justicia es un campo muy amplio hablar de política también la judicialización de la política no significa una sola cosa la judicialización de la política muchas veces puede traer resultados positivos en relación a la ampliación de derechos la judicialización de la política no es solamente lo que sucede en la esfera penal muchas veces sobre todo la generación nuestra de abogados y abogadas vincula la judicialización de la política como un escenario de regresión de derechos y la vincula necesariamente al escenario penal pero nosotros también tenemos que poder pensar la judicialización de la política o de los hechos políticos como un escenario de posibilidades en relación a la protección de los derechos por eso me interesa lo que introdujo Florencia del CEPAS respecto de el derecho a la jurisdicción y por eso cuando me puse a pensar qué tipo de intervención quería hacer yo en relación a vincular la justicia y la política determiné que me interesaba abordar esta relación entre justicia y política como un ámbito espacial y temporal o mejor dicho la justicia como un ámbito espacial y temporal que posibilita determinado ejercicio del quehacer político ¿qué es el quehacer político? es básicamente la actividad que nos permite organizar esferas de nuestra vida eso es para nosotros la política ¿no? entonces creo que ahí es importante sobre todo la mayor buena parte de los abogados que nos formamos en causas populares estamos muy formateados en la lógica del derecho penal en la lógica del derecho laboral y en general nos suele faltar nos falta nos suele faltar estar más formateados en relación a cuestiones vinculadas a las libertades civiles y a mí me interesa recuperar esa dimensión en esta relación entre justicia y política y la justicia como un espacio del ejercicio del quehacer político ¿por qué? porque las libertades civiles son indiscutiblemente políticas y ahí yo distingo tres cuestiones tres digamos libertades fundamentales la primera es el acceso a la información la segunda es la libertad o el derecho a la expresión y la tercera es el derecho justamente a la asociación y a mí me interesa que que nosotros podamos trabajar en el fortalecimiento tanto del sistema de justicia formal como como del litigio en ese sistema como una herramienta justamente de protección de estas libertades y por qué me detengo en la discusión de las libertades civiles y en la necesidad de que nosotros trabajemos en la protección de estas libertades en la justicia y en que nosotros ejerzamos y fortalezcamos el derecho a la jurisdicción porque si hay un lugar primordial privilegiado en primera y sobre todo en última instancia para proteger derechos son justamente los tribunales los tribunales tienen que ser ese lugar de excelencia de excelencia para proteger y garantizar la acción política porque es en definitiva la acción política y el quehacer político a través del ejercicio de estas libertades civiles lo que nos permite diseñar cómo queremos vivir en qué sociedad queremos vivir qué calidad humana y qué calidad de vida queremos tener como sociedades entonces a mí me interesa rescatar la dimensión posibilitadora para el resguardo de derechos para la efectivización de derechos para la ampliación de derechos que puede darnos el derecho a la jurisdicción y me parece me parece importante esto porque en general los abogados populares los abogados de causas populares que pretendemos formar y seguir formando y seguir renovando esa formación y seguir actualizándonos acorde a los hechos que construye el pueblo en general solemos trabajar en escenarios defensivos ¿no? solemos trabajar en escenarios defensivos solemos combatir la restricción de derechos solemos ser los que estamos en la trinchera frente a escenarios de retroceso y debilitamiento de derechos pero nos cuesta pensar cómo hacemos para que el sistema de justicia formal para que este derecho a la jurisdicción sea un escenario justamente de ampliación de efectivización y de resguardo de derechos estamos más acostumbrados a trabajar y a construir escenarios de litigio en escenarios defensivos que en escenarios ofensivos entonces otro de los objetivos que tenemos en este programa es justamente fortalecer una camada de abogados de abogadas de promotores y de litigantes que estén a la ofensiva y que no estemos solamente a la defensiva y que podamos ejercer el derecho a la jurisdicción como el derecho digamos excelentísimo para el ejercicio de estas libertades civiles que son las que posibilitan el quehacer político tal vez haya sido muy abstracto lo que estoy diciendo pero quiero pasar a algunos hechos concretos ¿por qué? porque el acceso a la jurisdicción y el ejercicio de este derecho al que hizo referencia Florencia y estoy desarrollando yo es un mecanismo de participación y de construcción de demandas y hay muchas demandas que no las logra efectivizar la política pública y acceder a la jurisdicción para efectivizar demandas en materia de acceso a derechos económicos sociales culturales y ambientales es también la posibilidad de concretar esos derechos entonces es muy importante que nosotros aprendamos y nos fortalezcamos para construir escenarios en el sistema judicial que tengan que ver con el resguardo la ampliación y la efectivización de derechos que muchas veces no están resueltos en la esfera de las políticas públicas ¿sí? ¿y esto por qué sucede? porque hay un dato de esta etapa histórica que bueno que podemos remontarla a mediados de la década del 70 cuando se producen transformaciones en el en el desarrollo del sistema capitalista en términos económicos determinados por relatos políticos y sociales por lo menos en el mundo por nosotros más conocidos que es el mundo de las democracias occidentales que sin lugar a dudas en este presente arrojan arrojan una caracterización compartida que es que la democracia occidental tal cual la conocimos y tal cual la conocemos y padecemos en vastos lugares del planeta no ha logrado garantizar el buen vivir para un porcentaje importante de nuestras sociedades entonces cuando se debilita o no logramos visibilizar las realizaciones concretas de la democracia en materia sobre todo de derechos económicos y sociales pero también en materia del ejercicio de esas libertades civiles que nos permiten entre otras cosas la libre asociación para peticionar para reclamar y para exigir indefectiblemente cuando la democracia no logra garantizar eso aparece la justicia ¿no? los problemas se trasladan a la esfera judicial los conflictos colectivos los conflictos de interés público indefectiblemente cuando la democracia no nos satisface cuando hay insatisfacción democrática los conflictos se terminan dirimiendo en otros ámbitos diferentes a la esfera de la política pública de los poderes ejecutivos entonces esa debilidad de la democracia en relación a la satisfacción de derechos y su efectivización produce una relocalización del conflicto en la órbita judicial entonces indefectiblemente la esfera judicial se politiza indefectiblemente la esfera judicial se politiza y ahí está nuestra digamos la demostración de nuestras habilidades como profesionales del derecho y nuestra capacidad de lograr que la intervención judicial sea una puerta sea un puente que posibilite que fortalezca y que nutra esta ampliación y esta efectivización de derechos para el buen vivir y que no sea la intervención judicial una esfera que obture que entorpezca y que rompa el universo de los derechos que están consagrados en las estructuras normativas de las democracias tanto liberales como las democracias sociales porque si hay un un camino compartido desde la revolución francesa hasta los procesos de constitucionalismo social y los procesos reformistas de las últimas décadas que incorporaron los tratados internacionales por lo menos en la experiencia de nuestra de nuestra región es que hay una estructura normativa hay palabras que están colocadas en nuestras constituciones y en nuestras normas que reconocen derechos sobre todo en países como el nuestro no hay una dificultad en la estructura normativa a la hora del reconocimiento de los derechos pero hay una gran dificultad hay una gran debilidad en el que hacer de la política democrática tanto liberal como social en relación a la efectividad de eso que se reconoce en la norma y al ejercicio de eso que se reconoce en la norma entonces nuestra habilidad es abogar es interceder y es meternos para que esta relocalización de los conflictos que se den en la esfera judicial implique una apertura y no una obturación y para eso sirve el litigio para eso sirve construir escenarios de litigio con articulación política y para eso es muy importante que tengamos herramientas concretas herramientas concretas para saber cómo intercedemos cómo nos metemos cómo abogamos bien en un conflicto de tierras cómo abogamos bien en un conflicto socioambiental cómo abogamos bien cuando existen tensiones entre el desarrollo económico y los derechos reconocidos en las comunidades indígenas cómo logramos para que por ejemplo la propiedad comunitaria indígena tenga el mismo estatus normativo que la propiedad privada bueno eso sí por ejemplo es una deuda pendiente en nuestra estructura normativa ahí sí falta norma pongo un ejemplo yo hace pocos segundos dije que en países como el nuestro no hacían falta en general mejores normas que las normas las teníamos que las herramientas normativas las teníamos que lo que nos faltaba era lograr el ejercicio efectivo de esas normas pero por ejemplo en este caso sí tenemos una tarea que es que esté en igual condición de jerarquización normativa la propiedad comunitaria indígena que la propiedad privada para no tener por ejemplo que estar discutiendo permanentemente la prórroga de la emergencia territorial de esas comunidades el decreto que protege a esas comunidades pongo este ejemplo porque es un ejemplo recurrente de muchos de nuestros litigios ahí abrí abrí un paréntesis y una y una y un ejemplo concreto entonces ¿cuál es el peligro de la judicialización del quehacer político? el peligro de la judicialización del quehacer político no es solamente el que nosotros verificamos cuando se criminaliza y se persigue penalmente a movimientos sociales sino que también el peligro de la judicialización del quehacer político es cuando la intervención judicial termina no posibilitando la apertura y la efectivización de derechos sino obturándolo entonces hay que ser muy consciente y tener muy claro cuando uno judicializa un conflicto que no ha podido resolver la democracia a través de sus mecanismos de políticas públicas hay que hay que ser muy fino en eso no se puede construir un litigio de cualquier conflicto colectivo no se puede judicializar cualquier derecho hay que apuntar bien que es lo que se judicializa y que es lo que se sigue litigando en la órbita de la política porque bien utilizado el litigio bien judicializado el litigio puede impactar en la efectiva en el efectivo ejercicio de un derecho pero mal planteado un litigio puede implicar un retroceso entonces que nosotros estemos bien capacitados bien formados bien conscientes en qué hay que judicializar y en qué no hay que judicializar va a va a tener resultados y un impacto concreto en la vida de nuestras comunidades y de los derechos en concreto que están en juego pero quiero reivindicar a pesar de esta adhortencia quiero reivindicar que cuando un problema está bien judicializado puede tener muy buenos resultados el problema es cuando no está bien judicializado pero bueno quería un poco salir de 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 esta idea que tanto nos atormenta que es que la judicialización del quehacer político siempre es malo ¿sí? y digo cuando me refiero a quehacer político me refiero a esa actividad de organización de la vida humana ¿no? la judicialización del quehacer político muchas veces puede traer muy buenos resultados ¿sí? entonces conlleva peligros pero también puede conllevar muy buenas posibilidades por eso es muy importante que nosotros construyamos de manera adecuada planificada las causas populares los litigios populares ¿sí? quería quería contarles quería contarles un un ejemplo concreto que es la experiencia que estamos desarrollando en la provincia de Jujuy un grupo de abogados y y abogadas matriculados algunos que desarrollan su actividad desde la estatalidad desde la política pública y otros que desarrollan su actividad desde asociaciones y entidades civiles como las que convocan a esta formación desde el año pasado constituimos una una comisión que justamente aboga por los derechos que entendemos vulnerados en esta provincia desde el año pasado venimos realizando visitas de hecho yo ahora estoy en Jujuy soy parte de la cuarta visita que está realizando esta comisión y es realmente una experiencia de ejercicio profesional inigualable yo creo que la única manera de aprender a litigar es litigando que la única manera de de aprender es equivocándose es construyendo litigios es justamente escribiendo ¿sí? es muy importante que aprendamos a escribir como abogados como abogadas la escritura es un medio fundamental para abogar en las causas populares ¿sí? tanto el medio oral como el medio escrito ¿no? y quería invitarlos a que a que a que siempre que litiguemos lo hagamos también colectivamente porque litigar en soledad abogar en soledad suele ser muy sustante y suele ser muy difícil entonces abogar colectivamente litigar colectivamente armar equipos jurídicos para meterse en causas populares es la única manera de aprender es la única manera de aprender y necesitamos litigar porque como vengo diciendo desde que inicié mi intervención los litigios son la posibilidad de hacer efectivos muchos derechos que nuestras democracias eh de las últimas décadas nos han demostrado que no resuelven entonces judicializando y armando litigios respecto de eso que no puede resolver la democracia muchas veces terminamos por poder resolver lo que la democracia en su esfera en su esfera ejecutiva no resuelve ¿sí? y bueno en Jujuy nos tocó una muy difícil porque en Jujuy recién ahora todavía eh no pudimos pasar de la esfera de la defensa penal a la esfera de lo que yo llamo el ataque civil ¿sí? en Jujuy estamos en un escenario en donde estamos defendiendo una libertad civil básica de esas que mencioné al principio que es el derecho a la expresión el derecho a la asociación eh a la asociación libre el derecho al acceso a la información en expedientes judiciales estamos defendiendo libertades civiles básicas a través del trabajo de esta comisión que entendemos que están vulneradas en esta provincia y esas libertades eh desde mi punto de vista no son fines en sí mismos son medios que nos posibilitan la concreción de derechos que garantizan el buen vivir ¿sí? fundamentalmente esos derechos económicos sociales y ambientales pero sin esas libertades civiles garantizadas es muy difícil conquistar los derechos que hacen a la materialidad de un buen vivir ¿sí? entonces todavía en Jujuy esta comisión está en una situación eh de trabajar en la trinchera eh de trabajar en la resistencia denunciando el avasallamiento de de garantías constitucionales que bueno en los últimos días quedó muy clarito porque el gobierno de Jujuy está va a intentar estos meses imponer una reforma constitucional que directamente se enfrenta a la constitución nacional quieren imponer una constitución provincial que se contradice absolutamente con la constitución nacional de la república argentina bueno estamos como comisión construyendo un litigio estratégico por ahora en materia penal pero nuestro desafío es poder meternos a discutir esto también en la esfera civil este es el desafío también dejar de defendernos de la mala judicialización de la política para poder pasar a una ofensiva en donde judicialicemos positivamente el quehacer político en donde pasemos de denunciar que nos que acá en Jujuy se niega el derecho a la libre asociación porque hay persecución organizaciones sociales sindicales y políticas para poder empezar a discutir cómo judicializamos positivamente los conflictos de tierras que existen en Jujuy o cómo judicializamos políticamente en términos positivos el conflicto socioambiental que genera la discusión de cómo se extrae el litio en esta provincia por ejemplo queremos poder discutir eso queremos salir de la zona defensiva y penal para poder discutir por ejemplo cómo se garantiza el acceso a la tierra la regularización dominial cómo se va a extraer el litio en esta provincia cómo se va a agravar a las empresas si esa plata se va a quedar acá o se va a ir toda afuera bueno esa es la buena judicialización que tenemos que lograr en esta y en otras provincias donde hay conflictos socioambientales bueno quería quería dar este ejemplo de Jujuy para convocarlos a que se organicen con otros colegas en sus provincias aprovechando que acá hay estudiantes de todas las jurisdicciones del país salvo de Tierra del Fuego hay 22 provincias más la ciudad de Buenos Aires colegas que están participando para invitarlos a que se asocien con otros a construir litigios estratégicos que posibiliten la buena judicialización del quehacer político así que finalizo con esta convocatoria y invitándolos a que a que aprovechemos la justicia como un espacio como un ámbito espacial y temporal para construir escenarios de buen vivir muchas gracias buenísimo Gaby muchas gracias impecable como te ajustaste al tiempo previsto bueno ahora si le damos la palabra Alberto Binder presidente de INESIP Alberto tenés los minutos que le sobraron a Gaby y los tuyos bueno muy bien buenas tardes un saludo muy grande a todos ustedes es un gusto poder estar aquí ya quienes me antecedieron dieron el sentido de esta este primer curso y los que vendrán en el futuro ustedes ya tienen el compromiso ustedes ya tienen la sensibilidad y la experiencia lo que ahora queremos ayudar a que se pueda avanzar en esa otro trabajo político que es lograr el predominio táctico por eso esto está planteado como un curso no solamente como un espacio de reflexión que cada tanto también lo usaremos a mí me parece que hay un un saber propio y específico de los abogados vinculados a causas populares que gira alrededor de tres dimensiones que a diferencia de otras áreas de la abogacía siempre en este caso me parece que están articulándose y girando de un modo dialéctico alrededor de la práctica concreta que luego hace el abogado la primera dimensión es las nuevas formas Gabriela ya dijo parte de esto yo lo voy a decir en el mismo sentido tratando de usar otro por ahí otro aparato teórico conceptual pero estamos diciendo lo mismo la primera dimensión es la nueva comprensión que debemos tener de la administración de justicia como espacio político pero no en un sentido negativo o superficial aunque la experiencia cotidiana nos diga que la justicia es un aparato que está al servicio de negar derechos meter a los pobres a las cárceles etcétera etcétera criminalizar la protesta todas experiencias muy urgentes y concretas que ustedes me podrían señalar y eso marca un tipo de práctica de la justicia que no podemos negar pero en los últimos años se ha producido se está produciendo delante de nosotros un fenómeno nuevo que es esto que llamamos la configuración de la administración de justicia como nuevo espacio político fundamentalmente para dar nuevas peleas sobre la igualdad nuevas peleas sobre la justicia que es algo que nunca hay que dejarlo por más que sea tantas veces inasible no hay que dejar no hay que abandonar este rondar que tiene alrededor siempre las causas y por supuesto también la lucha por la legalidad que mucho más muchas más veces o casi siempre está mucho más cercana del lado de 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 los vulnerables de la gente del pueblo de los sectores más pobres que de los otros ahí está esto también tenemos que tenerlo claro la lucha por la legalidad ahora ¿por qué se ha producido este se está produciendo este fenómeno de la justicia como un nuevo espacio político? bueno porque se ha dado algo que en nuestro país es muy notorio que es la normativización de nuevos derechos económicos sociales ambientales en gran magnitud es decir ya no se trata de aspiraciones políticas ya no se trata de virtudes que le exigimos al sistema político sino que se ha dado un paso de enorme magnitud y es que hoy en los pactos en las constituciones en innumerables convenciones en las leyes tenemos ya reconocidos la gran mayoría de esos derechos económicos y sociales pero salvo que tengamos una visión fetichista o infantil del funcionamiento del sistema normativo que hay que abandonarla cuanto antes el que a mí me reconozcan un derecho no nada me está diciendo sobre su efectiva vigencia nada me está diciendo sobre que se convierta inmediatamente en una realidad sino que me están dando una herramienta para luchar por esos derechos hay un libro del siglo XIX que todos usamos todavía para enseñar que la lucha por el derecho de von Gering después les vamos a dar algunos materiales para que también tengan de soporte a las distintas clases y bueno Gering dice claramente esto mismo que estoy diciendo no señores a luchar por la fortaleza de ese derecho que sucede que hoy día fíjense ustedes desde que empezó hace unos 20 años la incorporación de los pactos internacionales de la constitución de 94 y a su vez la aplicación directa de esos pactos internacionales por los tribunales está cambiando profundamente la configuración de la administración de justicia esto está ocurriendo delante de nuestros ojos y esta es una dimensión que tenemos que aprender a leerla ¿qué significa en mi opinión aprender a leerla? yo en esto sigo mucho a Burdié a Pierre Burdié que ustedes conocerán un sociólogo del siglo XX que nos va a dar muchos elementos analíticos para comprender cómo se configura un campo de juego la administración de justicia es un nuevo campo de juego donde se da la particularidad de que jugamos nosotros los abogados pero ese campo de juego no es cierto que es un simple patio sino que tiene muchos elementos que lo configuran que lo vienen configurando históricamente que lo figuran en términos de relaciones de fuerzas de campos de fuerzas donde todo abogado litigante en general pero mucho más un abogado de las causas populares tiene que saber leerlo ¿y qué significa saber leer el campo de juego de la justicia de la administración de justicia? bueno comprender que ahí hay actores comprender que ahí esos actores van a tener mayor o menor fuerza en base a su capital los distintos capitales de los que nos habla Bourdieu su capital intelectual que deberíamos salir a buscar el predominio sus capitales sociales es decir sus relaciones su capital simbólico que va cambiando según el tipo de causa que se tome porque también la idea de causa popular es algo muy amplio y que esos actores que tienen esta mayor o menor fuerza juegan estratégicamente como se juega cualquier juego y hay que jugar estratégicamente hay que aprender a hacer alianzas aprender a avanzar aprender a retroceder todo lo que últimamente se ha puesto de moda con esta idea de litigio estratégico pero que todavía no hemos desarrollado con toda claridad qué significa y cómo se lleva adelante un litigio estratégico que no solamente tiene abierta una puerta hacia la dimensión de las políticas públicas es decir cómo un litigio impacta en las políticas públicas sino también cómo vinculo a ese litigio esa estrategia con mi juego estratégico dentro del campo político de la justicia esta lectura esta nueva lectura que lo llamo hacer para lo cual hay que estudiar mucho hay que conocer las realidades esta necesidad de construir nuevas estrategias nos tiene que llevar también a estudiar a fondo cómo construir alianzas con algunos sectores algunos actores de la administración de justicia en los cuales a veces son de apoyo a veces son obstáculos pero que ya no podemos tener una visión simple y unilateral de estas de estas como se llaman de estas instituciones les pongo por ejemplo hoy día el Ministerio Público Federal debe haber aquí debe haber muchos o algunos que estuvieron allí en su nueva ley del Ministerio Público esto proviene de la época de Alejandra Gil Carbó o en el desarrollo de los atajos que finalmente quedó vinculado plantea claramente como una institución que busca construir alianzas con los movimientos sociales con los movimientos populares con una visión nueva de lo que significa defender la constitución y defender la legalidad y con una idea de cómo acompañar las mismas acciones de clase eso es una alianza que está en plena construcción ustedes me dirán pudimos avanzar se retrocedió se avanzará de nuevo esto vino para quedarse la visión de la administración de justicia como campo nuevo campo político de la democracia vino para quedarse por mucho tiempo fíjense ustedes cómo hay defensas públicas que tienen posiciones más reactivas respecto de las causas populares indígenas o otras pero también ayudan en otras tantas porque tienen una visión más amplia no son empiezan a haber muchas defensas públicas que tienen áreas de derechos económicos y sociales y hoy estamos dando una discusión de cómo construimos las reglas de relacionamiento entre estas nuevas instituciones y los abogados de causas populares que normalmente vienen del campo privado tenemos todavía claro las cómo juegan todas las instituciones en particular la institucionalidad de los jueces no lo único que hemos visto es cómo los actores de los poderes fácticos y muchos sectores de los poderes políticos hoy están reaccionaron mucha mucho más rápidamente y están dando peleas facciosas peleas mafiosas por el control del poder judicial porque tomaron nota de que se abrió un nuevo espacio político en el futuro esto ya no es un cometido de la abogacía popular pero sí también implica una dimensión política que hay que incorporar a los partidos políticos a los movimientos sociales para participar en la en el sostenimiento y en la construcción de una trama mucho más abierta del poder judicial es lo que llamamos democratización de la justicia así que ven como todos estos factores que estamos que estoy analizando yo para para no extenderme diría que son una de las dimensiones en las cuales tenemos que estudiar y que tenemos que abrir la cabeza para tener una comprensión mucho más compleja de ese campo de juego donde se desarrolla nuestra actividad y que por supuesto va a influir luego en los litigios particulares esa es la primera dimensión esta primera dimensión que después espero que hablamos para para que podamos conversar un poco o hagan preguntas esta primera dimensión se vincula a una segunda de gran complejidad que es muy propia de los abogados de causas populares que es la relación entre el abogado y los movimientos populares o los movimientos sociales o los colectivos que está representando aquí hay muchos abogados con experiencia y podrán decir podrán señalar como la judicialización como decía Gabriela que es una arma nueva que tenemos que potenciar que tenemos que utilizar tiene que ser utilizada certeramente porque el impacto que produce en las formas de acción política de los movimientos sociales en las formas organizativas de los movimientos sociales suele ser mucho más intensa de lo que nosotros creemos por lo tanto hay que tener un ojo abierto una mirada abierta hacia cómo mantener la lógica de construcción política de los movimientos sociales con las lógicas bastante complejas del litigio les pongo un par de ejemplos que creo que influyen mucho en eso por ejemplo el impacto de los tiempos judiciales y la desmovilización de las energías de un movimiento social cuántas veces hemos visto que un determinado movimiento social un movimiento indígena un movimiento comunitario de vecinos un barrio un colectivo que está dando sus derechos ha llegado le ha costado mucho que se llegue a la decisión de judicializar un caso ha llegado ahí después de un proceso de construcción social político organizacional compleja y entra en un pantano judicial a resulta del cual termina perdiendo toda su energía esto forma parte de un relacionamiento estratégico que tiene que estrenar claro y que tiene que ser compensado es decir claro cuando uno analiza el caso le tiene que decir miren la próxima respuesta la vamos a tener dentro de cuatro meses y los líderes normalmente que se han jugado por la judicialización se encuentran con una realidad inmanejable frente a sus representados pero por ahí es el único camino posible tenemos que construir una forma de decodificar estos tiempos de la justicia para el relacionamiento con los movimientos sociales si no se establecen muchas veces relaciones que son frustrantes para ambas partes el abogado que no tiene el dominio de esos tiempos los movimientos sociales que han visto como se difuma la energía que creían que iba a ser potenciada por la judicialización el segundo elemento importante sobre el cual tenemos que producir conocimientos porque son propios de la abogacía popular tiene que ver con el lenguaje el lenguaje también habló Gabriela es un problema porque el lenguaje de las luchas sociales y el lenguaje judicial tiene un abismo tal que necesita una decodificación y eso tenemos que construir es cierto hoy estamos trabajando muchísimo para que haya el lenguaje claro estamos trabajando mucho para que se entiendan como las narrativas lo van a estudiar cuando estudien teoría del caso tienen que ser narrativas que se vuelvan también no solo cumplan una función retórica respecto a los jueces sino también tienen que cumplir una función de convencimiento respecto de los representados o de las víctimas la teoría del caso en estas causas es extremadamente compleja porque posiblemente lo que me acerca al éxito es algo que se vuelve incomprensible para mis representados entonces esto también lo vamos a estudiar y tenemos que desarrollar técnicas alrededor de estos problemas y luego está la tercera dimensión donde yo encuentro problemas que tienen que ser claramente tenemos que desarrollar un conjunto de conocimientos técnicos tiene que ver con lo que se considera éxito o fracaso en el mundo judicial y lo que la gente común considera éxito o fracaso también ahí tenemos un abismo enorme alrededor de cómo construir esta decodificación es decir cómo le explicamos el mundo judicial a quienes quieren ingresar a él para dar como una continuación de sus luchas sociales culturales políticas necesita todavía el desarrollo de un trabajo técnico muy profundo y que hay que hacerlo en base a la experiencia de todos ustedes y en base a las experiencias que existen en otros países y empezar a estudiarlo y saber cómo llevar adelante esta relación entonces ven ustedes como esta primera dimensión de la necesidad de aumentar la comprensión de la administración de justicia como nuevo espacio de lucha política por la igualdad y la justicia que nos reclama un saber técnico nuevo más esta segunda que está concatenada con la primera esta segunda dimensión en la cual tenemos que aprender a generar un relacionamiento rico difícil con los los dueños de los derechos los que están dando la pelea no se olviden que aún reconociendo que la judicialización puede cumplir muchísimos factores positivos o aventura nos llama la atención y dice no olviden que la lucha por los derechos la lucha por la fortaleza de los derechos no es algo que van a lograr los abogados pueden acompañar los abogados van a ser los propios movimientos sociales lo que van a conseguir que sus derechos se fortalezcan nosotros tenemos que aprender a desarrollar técnicamente esta interfase porque con meros discursos no se ganan los casos nosotros tenemos que entrar a jugar con los juegos de la justicia en la que estemos pero al mismo tiempo tenemos que lograr que la judicialización potencie las luchas propias de los movimientos sociales y no los deflacionen no los dilapiden esto es fácil de decir es extremadamente complejo de llevar a la realidad y ahí tendríamos que empezar a consolidar experiencias para construir un saber específico sobre esto la tercera dimensión de estas de estas tres que están conjugando permanentemente como propias del saber práctico de un abogado en las causas populares tiene que ver ya con los elementos técnicos del abogado que tiene que jugar el juego de la administración de justicia de los litigios tal como se juegan en los distintos tribunales y espacios judiciales de nuestro país y ahí tenemos un problema que se vuelve un poco más grave dada la importancia de las causas y es que arrastramos defectos técnicos en nuestra formación como abogados que lo sufre todo el mundo pero que se van haciendo más graves insisto por la gravedad de las causas en el caso del abogado de causas populares fíjense que yo siempre insisto que nosotros en una en nuestra facultad en nuestras facultades en nuestras escuelas de derechos prácticamente no nos enseñan nada sobre el análisis del conflicto nada muy poco casi nada y si hay algo pero esto esto que lo usamos como una como un latiguillo en la crítica en la enseñanza del derecho de acá se desprenden cosas muy prácticas que vamos a ver de hacer cursos sobre todo esto es decir todo abogado tiene que tener una rápida capacidad de comprensión del conflicto un abogado de las causas populares tiene que tener una más intensa capacidad de comprensión del conflicto no se puede llevar adelante un caso sin tener una rápida y existen técnicas de esto porque el conflicto no siempre es el que aparece no es siempre el que está el que surge de un análisis legal al contrario los conflictos nunca son unidimensionales distintas versiones del conflicto con el contendiente se relacionan también con conflictos internos de los colectivos los intereses no son homogéneos los sectores internos tienen distintas capacidades de gestionar sus propios intereses todo eso es capacidad de comprender el conflicto que va a influenciar mucho en mi capacidad de gestionar y yo adelante el caso eso no nos reenseña en la facultad no está en las bases de nuestros conocimientos como abogados y vamos a tener que ahondar en eso para entender con claridad y adquirir las técnicas de comprevención del conflicto segundo elemento que vamos a tratar de hacer cursos y en este pequeño curso inicial vamos a ver un poco pero que hoy un abogado de de causas populares lo tendría que tener a flor de piel y que tampoco nos enseñan en nuestras escuelas de leyes es a negociar la tendencia a generar formas de mediación comunitaria mesas del diálogo forma mesas informales que van acompañando a las acciones de clase o a las acciones intensas las dificultades que hay llevar adelante negociaciones en temas candentes temas calientes para la gente bueno todo eso requiere una gran capacidad de negociación y posiblemente ustedes en la enseñanza del derecho no les han enseñado a negociar tampoco y hoy día la negociación es un elemento central tanto cuando yo tengo que acompañar los procesos de negociación de colectivos que son los que están empujando los casos cuando me sientan en una mesa del diálogo con actores a veces mucho más entrenado o no para negociar con el Estado no es lo mismo que negociar con los privados negociar con muchas entidades estatales no es lo mismo que negociar con una sola bueno técnicas de negociación vamos a ver si podemos hacer cursos también porque eso pasa a ser un elemento central no de los abogados de las empresas que son los que los estudian y hacen máster de negociación un abogado de causas populares necesita tener un gran conocimiento en negociación y mediación comunitaria negociación comunitaria olvidemos no doy la palabra mediación bueno en tercer lugar vamos a tener a lo que más se dedica este curso que es a las técnicas de litigación los sistemas procesales de nuestro país están en transición se están generando nuevas formas de litigación hay mucha oralidad que se está estableciendo hay oralidad de buena calidad hay oralidad de mala calidad hay cambios en los sistemas recursivos hay bueno cambios en el recurso extraordinario cambios en los recursos de casación de cada una de las provincias bueno hay una enorme cantidad de cambios y también nuestra es nuestras facultades nos enseñan poco a litigar y por lo tanto este curso es la primera vez que vamos a tratar de vincular las técnicas básicas de litigación que son cómo construir hipótesis del caso cómo cómo preparar y planificar la prueba todo esto antes de llegar a un juicio o a una audiencia principal cómo resolver los problemas de admisibilidad probatoria no bien podamos vamos a hacer un buen curso de teoría de la prueba cómo resolver los problemas de la presentación del caso en juicio adquirir las técnicas más elementales de examen de testigos adquirir las técnicas más elementales de control de la prueba saber ordenar la documentación todo esto en contextos muy difíciles contextos adversos a veces con poca ayuda y sobre todo hay algo que tenemos que desarrollar que para algunos se vuelve una imposibilidad o en otros países te dicen eso es imposible cómo litigar sin plata ustedes dirán pero eso es un problema menor no es un problema menor porque tiene una influencia estratégica enorme todos podemos en el papel construir el mejor litigio posible y después sacas de ahí y digo bueno necesito una pericia de tal lugar y ahí se te trabó todo tu caso porque tu caso es dependiente de esa pericia que no tienes plata para asarla y nadie te la va a ayudar a asar acá vamos a tener que hacer un curso específico sobre cómo movilizar recursos existentes o inventarlos para litigar en las causas populares yo les voy a decir una cosa es muy difícil litigar bien sin plata con esto no estoy diciendo que ustedes les paguen cosas que están muy bien porque ser un abogado comprometido no significa siempre y en todo caso trabajar gratis que uno lo va a hacer sino que hay que profesionalizar este tipo de trabajo sino los costos del caso y ustedes han visto los costos del caso la displicencia y la negligencia que tienen los sistemas judiciales vos tuviste que ir a buscar un testigo a 300 kilómetros lo lleva y te suspendieron la audiencia y te dejaron en la puerta con el testigo y le decís no lo puedo mandar porque no tiene plata no tengo donde llevarlo cuántas veces te lo vas a llevar a tu casa es decir la estructura económica que está atrás del caso es un tema central que tampoco nos han enseñado a hacer una planificación económica de los costos del caso entonces ahí es donde tenemos que tener alianzas donde tenemos que ver qué normas tenemos qué significa litigar sin gastos qué cuando el Estado anticipa gastos cuándo vamos a tener que ir a buscar una forma de movilizar recursos cómo organizar las redes solidarizadas de apoyo la red de apoyo al litigio todo eso es algo que también nos enseñan poco y por último porque ya estoy llegando también a a mi tiempo algo que es central para los nuevos tiempos digamos que es el análisis de la jurisprudencia nuestro país tiene un enorme desorden jurisprudencial está haciendo crisis cada vez más grande sobre todo en los tribunales superiores en la Corte Suprema pero también tenemos un análisis muy deficiente de la jurisprudencia nuestra Corte Suprema vive diciendo los últimos diez años que sus precedentes son obligatorios pero la mayoría de las enseñanzas nos vive diciendo que esto no es así cosa que sí es así pero también no tenemos claro las diferencias ustedes van a tener una clase sobre entre lo que se llamamos los modelos casatorios franceses y la obligatoriedad de la interpretación legal que es algo bastante contrario a nuestro sistema constitucional y lo que es el sistema de precedentes y cómo se construye el sistema de precedentes ¿por qué digo esto? porque atrás de todo esto hay una lucha por la igualdad y conocer el sistema de precedentes se funda en un criterio de igualdad que casos similares se resuelvan de un modo similar que es una de las dimensiones centrales del principio de igualdad pero tenemos que desarrollar nuevas técnicas de análisis de la jurisprudencia muy al servicio de litigio en segunda instancia que también tiene características nuevas de la mano de todo esto yo siempre aspiro a ver cómo podemos introducir una técnica rigurosa de las pocas páginas si algo que ahoga a la abogacía de las buenas causas y de las causas populares es esta espantosa tradición de escribir y escribir y escribir hojas repetitivas que no significan nada o de sentencias que no dicen nada respiro siempre estoy tratando de ver cómo construir el amparo de dos páginas digamos total lo voy a sustentar la audiencia oral no necesito escribir más de dos páginas pero si nosotros ustedes fíjense son cosas muy prácticas pero si lográramos establecer lo que se llaman mociones escritas que nunca desaparecen en ningún sistema pero mociones escriticas rigurosas cortitas donde decimos lo que queremos hacer pero no están cansados de toda esta retórica vacía en la cual llenamos nuestros escritos judiciales y nos hacen perder un tiempo enorme de trabajo bueno las audiencias orales todavía no se han compatibilizado con el carácter riguroso y otero de las nuevas mociones escritas que también haremos un curso de cómo hacer mociones puntuales en ese sentido bueno quería terminar acá por así nos da tiempo para escuchar y vuelvo con esto estas tres dimensiones la de las nuevas teorías y técnicas para comprender la administración de justicia como un nuevo espacio político de la democracia las técnicas y teorías para entender el relacionamiento con un cliente muy particular tiene que seguir tiene que salir potenciado de sus luchas judiciales en la lucha más originaria y profunda que es la de esos movimientos sociales en la consecución de la fortaleza de sus derechos y este saber técnico específico riguroso y profundo que tiene que tener el abogado de las causas populares la idea nuestra es poder desarrollar todo un programa de trabajo con ustedes donde siempre en todo caso estén jugando estas tres dimensiones así que esta es esta era la presentación inicial que queríamos hacer con Pablo con Gabriela y luego verán ustedes cómo se desarrolla en el curso así que bueno esto sería la presentación quedamos a la espera de sus comentarios o preguntas muchas gracias Alberto impecable como siempre vamos por ese amparo de tres hojas de cuatro una más podemos agregar bien bueno tenemos un rato más para a fin de poder tener un espacio de diálogo de consultas de preguntas hay una cuestión que tiene que ver con la organización del curso a través de los mails donde ustedes pudieron hacer las inscripciones va a haber ahí una comunicación entre ustedes y la organización del curso donde vamos a ir pasando como dijo Alberto el material jurisprudencia doctrina y todo aquello que utilicemos en las próximas clases si les parece ahí está Agustina Primera que es una compañera también de SUME que es anfitriona y juntos vamos a ordenar un poco las las preguntas si las hay si les parece ustedes pueden ir marcando la manito esa como para que nos ordenemos con las preguntas veo que Nacho Nacho Funes hizo una pregunta si si les parece arrancamos con con este espacio Nacho podés hacer uso de la palabra bueno buenas tardes a todos y a todas en principio agradecerles por el espacio de participación yo en lo particular soy abogado del MT que